Con un sueño he despertado convencer a todo el mundo que encontrar la felicidad no es difícil y si lo intentas Con mi voz y mi guitarra quiero hacer que este mensaje se haga un hueco en tu corazón y lo envíes a todas partes Que nazca en tu interior un sentimiento bonito y que tu corazón tome el control de tu vida Y que la navidad ocupe ese vacío que se vista de blanco tu alma que vuelva a dibujarse una sonrisa en tu cara y que entre tus temores se abra paso una estrella que mantente ese niño que todos llevamos Esta navidad es la más bella La más bella De mis manos nacen alas De mi pecho primaveras Cuando siento que ella está aquí Cuando siento que ella llega Que nazca en tu interior un sentimiento bonito Y que tu corazón tome el control de tu vida Y que la navidad ocupe ese vacío Que se vista de blanco tu alma Que vuelva a dibujarse una sonrisa en tu cara Y que entre tus temores se abra paso una estrella Que mantente ese niño que todos llevamos Esta navidad es la más bella Que nazca en tu interior un sentimiento bonito Y que tu corazón tome el control de tu vida Y que la navidad ocupe ese vacío Que se vista de blanco tu alma Que vuelva a dibujarse una sonrisa en tu cara Y que entre tus temores se abra paso una estrella Que mantente ese niño que todos llevamos Esta navidad es la más bella La más bella